muy buenas gente y bienvenidos una vez más al canal y bueno hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial que bueno que tenía pendiente de hacer y que bastantes personas ya pues me han dicho que lo tenía que hacer que lo han pedido vale y bueno pues como voy a dejar en el título en la descripción del vídeo pues nada va ser un tutorial de hacer skins vale para rbr y bueno va a ser con paint.net habitualmente la gente utiliza photoshop en la mayor parte la gente utiliza el photoshop y es lo que más se puede ver en tutoriales por ahí pero yo no he visto ninguno por ejemplo para el paint.net así que he dicho pues venga pues vamos a hacer uno con el paint.net que es el que uso yo para hacer skins bueno pequeñas skins que porque no hago grandes skins vale pero bueno para poner dos sales y tu nombre y alguna y alguna publicidad y eso pues te sirve sobradamente el paint.net bueno lo primero vamos a ver el paint.net vale pues voy a poner la descarga del paint.net debajo vale en la descripción del vídeo os voy a dejar la descarga del paint.net con plugins etcétera vale para que lo podáis descargar una descarga de mega vale bueno pues nada cambiamos la vista y bueno pues aquí esta carpeta que es la que os voy a dejar vale os lo voy a dejar un archivo rar vale os lo voy a dejar subido a mega y y bueno pues esto contiene el paint.net que lo abrimos y bueno ejecutaríamos el paint.net vale abrimos el exe le decimos que sí vale vale y nos aparece esto vale rápida o personalizada bueno yo siempre le doy a personalizada vale el idioma español le damos a siguiente acepto siguiente y bueno aquí podéis utilizar el clases o directo en el escritorio si o no como queráis y bueno siempre pues escoger un poquito en las cosas pero bueno yo lo dejo tal cual como está vale buscar actualizaciones automáticamente y bueno el acceso directo lo podéis quitar o no vale sería esa siguiente y aquí pues elegir la ruta vale la ruta de instalación del paint.net dejarla como está vale en archivos de programa de paint.net y archivos de programa vale de 64 bits no va a ser no es en la carpeta de de la de 32 vale como veis aquí el paint.net vale en archivos de programa vale en esa pero no en esta la de x86 sería la de 32 bits vale para programas de 32 bits el paint.net solamente es para sistemas operativos de 64 bits vale entonces tenerlo en cuenta entonces iría en archivos de programa dejarlo como está vale de ahí a esa siguiente y daríamos a siguiente para comenzar la instalación vale se instale a todo después se cierra se te va a abrir el paint.net y bueno lo volvéis a cerrar vale yo salgo porque ya tengo instalado vamos a los plugins vale porque son herramientas etcétera que vais a necesitar aquí ejecutaríamos este archivo vale este exe que tenemos aquí es un entramos en plugins entramos doble clic tarda un poquitín en encargar vale saltaros la ventana va a tardar un poquitín pero bueno vale ya lo tenemos la ruta de instalación es la justamente donde habéis instalado él el paint.net vale esa por defecto donde habéis instalado el paint.net os he dicho yo que lo dejéis por defecto es porque después ahora aquí no tenéis que andar buscando la ruta de acceso que se la habéis puesto en otro lado pues bueno pues buscáis exactamente donde lo habéis puesto vosotros vale le dais a extraer vale y os metería todos los los plugins que hay aquí excepto excepto este me parece no este no cuál era un segundito a ver cuál era que no me acuerdo que hay varios estas carpetas no se las mete vale a este el segundo vale el segundo dentro de los plugins le vais a tener que instalar también el resto os lo ha instalado el el propio exe este de aquí vale ese propio exe ya os he instalado todos vale excepto este segundo el volt byte pack vale que este tendréis que ejecutar también vale dirías a que no vale y bueno y aquí ya te sale lo que un montón de herramientas a instalar yo le digo que bueno tengo versión de paint.net de store vale y le doy a que sí vale marcamos las dos casillas y le daríamos a instalar que instalar pues multitud de herramientas etcétera a más vale seguimos yo canceló porque ya está instalado vale una vez que tenemos todo todo esto instalado el paint.net el megalopack vale de plugins y el otro plugin que hemos visto ahora mismo vendríamos aquí a psd plugin vale y lo que tenemos que hacer es extraer este este archivo vale photoshop vale que es para leer archivos psd vale muchos archivos vienen en psd que es por defecto de photoshop para poderlos leer en paint.net necesitáis meter esto dentro del plugin vale entramos en el disco c archivos de programa vamos a paint.net donde se ha instalado y vais a file tips y copiáis y pegáis aquí ese archivo que yo ya le tengo como lo veis vale photoshop.dll que sería para leer esos archivos psd vale y bueno con eso ya está la galilla completada la instalación del paint.net con un montón de herramientas con el lector de psd etcétera vale y es la última versión es 4.2.14 así que bueno hasta ahora hasta el día de hoy es la última versión vale bueno pues nada cerramos y vamos a abrir ahora mismo el paint.net siento que el que se vaya a hacer tan largo el tutorial vale pero es que estas cosas llevan su tiempo vale el hacer skins no es nada nada sencillo y bueno no es difícil pero pero lleva su tiempo no es que no sea nada de sencillo es que es bastante sencillito no tiene su complicación mucha complicación pero lleva tiempo es lo que lleva mucho tiempo vale me voy a quitar la cámara vale de aquí así que no me vais a ver a mí vamos a abrir ahora un archivo dds vale de los de un coche por ejemplo vale y bueno vamos a ir haciendo el skin vale ir viendo como cuáles son las herramientas etcétera hemos abierto aquí el paint.net vale vale vamos a cambiar la vista vale me seguís escuchando vale pero no me veis pero bueno vamos a poner un poquitín de musiquita de fondo ya que no voy a monetizar este vídeo vale así que me da igual que se escuche música que tenga copyright me da igual porque no se va a monetizar así que nada vamos a abrir archivo podrías dar archivo abrir vale o aquí abrir directamente y vamos a abrir por ejemplo este dds que yo tenía aquí de las texturas del evo vale que estoy utilizando en la winter champ de iron bean y bueno pues abrimos el dds principal el external car paint vale le abrimos aquí le tenemos pues nada pues aquí tendríamos las capas vale este es el de las capas aquí el historial vale que puede que aquí podéis ver cada vez que vais haciendo cosas se van añadiendo aquí las cosas del historial y retrezo de etcétera donde queráis aquí tenemos los colores valen elegidos colores y aquí tenemos las herramientas a mano izquierda arriba vale bueno ahora iremos viendo cada una de ellas vale pues nada vamos a abrir también algunos que otros archivos por ejemplo quería abrir aquí que he descargado de los dorsales de la winter champ de iron vale los archivos psd para que veáis como se pueden abrir con el plugin que hemos instalado de psd vale para archivos de photoshop entonces bueno pues seleccionamos los dorsales abrimos y aquí tenemos los los dorsales vale bueno primero vamos a ir aquí aunque yo ya tengo instalados los dorsales como lo veis pero imaginaros que cogeis un un descargáis un skin vosotros de internet y tiene dorsales puestos etcétera y que hacemos pues tenemos que quitarlos vamos a quitar estos vale por ejemplo seleccionamos aquí el seleccionado del rectángulo vale por ejemplo este podéis seleccionar el rectángulo seleccionar el lazo o seleccionar el elíptico vale como queráis pero bueno yo uso más el rectángulo seleccionamos aquí aquí al lado vale vamos a hacer esto pequeños trucos que va que vas cogiendo con el tiempo vale porque estas son cosas que yo he ido aprendiendo manejando poco a poco el el punto en el que yo no he aprendido de nada simplemente de de ir enredando así que nada pues hemos seleccionado esto le daríamos aquí arriba a copiar pegaríamos y lo que vamos a hacer es estirar esto para acá y como veis se tapa no se tapa bien del todo para que abajo se queda algo vale pero lo que vamos a hacer es cuadrar vamos a ampliar un poco acá abajo a la derecha podemos ampliar y vamos a ver cómo las sombras que hay aquí vale no están coincidiendo aquí bien con las de aquí vale entonces podemos girarlo esto lo podemos llegar un poco para hacerlo coincidir un poco vale más o menos ahí ahí quedaría más o menos bien esto luego después tampoco se aprecia mucho en el juego ya os digo que es difícil después apreciar esas pequeñeces vale aquí se nota un poquitín y aquí otro poco vale que ha habido un parche hay pero después en cuanto te vas un poquitín hacia afuera no lo ves y en cuando estás en el juego no se ve nada vale prácticamente ni se ve ya lo hemos borrado el dorsal vale vamos a borrar el otro lado haciendo lo mismo exactamente lo mismo vale con cuidado de seleccionar bien lo rojo vale no cojáis aquí algo blanco porque entonces lo expandiría copiamos pegamos y estiramos para acá y volvemos a hacer lo mismo no ampliamos y vemos que cuadre todo un poco bien que cuadren pueden las sombras bien si no lo bajamos la cruceta para poderlo mover y todo así poquito a poco vale por eso yo digo que esto es con paciencia y lleva lleva tiempo vale pero bueno cuanto más tiempo le dediques al final pues más rápido irás bueno ya hemos borrado los dorsales que es lo mínimo vale pues para poder poner nuestros dorsales ya hemos hecho entramos a ver la imagen hemos hecho esto y nada pues vamos a coger las los dorsales de de iron vale de aquí del del winter champ vale así que nada vamos a vamos a buscar donde está aquí en capas veis el dorsalco piloto vale en el dorsalco piloto tenéis el esa capa vale lo lo que podéis hacer es para no liaros podéis eliminar el fondo vale quitáis el fondo de aquí quitáis este otro fondo quitamos este otro fondo vale y ahora ya seleccionada esta capa la dorsalco piloto vale vamos a vamos a coger y vamos a seleccionarla tenemos aquí el rectángulo seleccionado y vamos a cogerla vale vamos a coger este dorsal primero igual probablemente tendríamos que hacer los números pero bueno eso vamos a hacerlo más adelante vamos a hacer después se puede hacer ahora se puede hacer pero después está igual vale copiaríamos le damos a copiar y nos vamos aquí aquí ahora que tenemos que hacer para pegar dos al no podemos pegarlo justamente encima de esta capa vale así que tendremos que crear crear una capa nueva agregar capa nueva y a mano derecha vale está agregar capa nueva aquí en esta capa nueva que hemos creado aquí ya podemos pegar el dos al vale ahí lo tenéis vale esto lo dejo ya luego podéis manejar lo reduces y lo mueves y lo ajustas aquí aquí vemos que es demasiado grande para la puerta las dos ales no son tan grandes tenéis que hacer una medida una medida un poquitín a ojo un poco coherente vale no es un poco a ojo tampoco os matéis aquí la estoy girando un poquitín de curvatura vale y bueno pues ahí podemos colocar el copiloto después le podemos colocar aquí encima el número el dorsal vale pero bueno vamos a ponerlo el piloto vamos aquí otra vez a esta otra imagen vamos a descargar dos al piloto aquí nos viene seleccionamos otra vez aquí la herramienta de recorte de seleccionar para cortar o copiar vale seleccionamos copiamos y nos vamos otra vez de nuevo al otro esta vez no hace falta igual que pongáis otra capa si queréis lo podéis hacer da igual lo mismo vale podéis poner tantas capas como queráis después simplemente tenéis que combinarlos hacia abajo añadimos otra capa por encima de la segunda ponemos a tres por ejemplo pero bueno sería como queráis aquí ahora se nos ha hecho esto grande ahora para coger la medida de la otra yo lo que suelo hacer es ponerla encima y bueno más o menos las pongo las hago más o menos del mismo tamaño intentó hacerlas al mismo tamaño vale lo deduzco aquí un poco vale y ahí más o menos en el mismo tamaño vale tampoco tiene que ser milimétrico pero bueno más o menos que sea el mismo tamaño una que otra vale y después ya la podéis mover lo mismo le damos un poco inclinación para colocarla y ya está ahí más o menos colocada como la otra más o menos fijáis que quedan más o menos parecidas en mismas distancias a la ventana al final de la puerta etcétera bueno vamos a continuar con los dorsales bueno pues ahora tendríamos que meter el número yo por ejemplo soy el número el número 21 vale lo que voy a hacer es coger el color vamos a coger el color del número con esta herramienta de aquí vale selector de color y cogemos el color como veis aquí en la paleta de colores se nos ha colocado el color correspondiente de que hemos cogido que hemos pinchado vale nos vamos aquí y ahora no sé exactamente qué qué tipo de fuente era vamos a mirarlo vamos a echarle un vistazo lo minimizo vale y vemos aquí aquí en la descarga de los dorsales etcétera también Iron nos ha dejado en la fuente de letra con la que poner los dorsales vale y bueno pues tenemos Big Noodle vale Big Noodle esta está instalada vale esto pincharías dos veces vale como veis aquí la voy a instalar y se instala y después ya en el Paint.net ya os aparece vale después de instalarla os aparece vamos otra vez de nuevo aquí y bueno vamos a añadir otra capa y vamos a hacer esta vez el número del dorsal vale ya hemos cogido el color ya sabemos la fuente de letra que es la Big Noodle vale y ampliamos un poco a veces vale porque viene siendo mucho mejor seleccionamos la zona donde queremos poner el dorsal vale más o menos por aquí luego ya lo podemos mover luego te deja cortarlo moverlo lo que queráis vamos a ir al texto y vamos a ir a buscarlo Big Noodle Big Noodle bueno no me aparecía la fuente de letra vale haré un corte aquí me habré hecho un corte aquí vale Big Noodle Titling esa es la fuente de letra vale que tenemos que escoger para para ponerle el dorsal vale yo soy el 21 021 vale como lleva tres letras tres números nos ha puesto ahí vale pues bueno pues ponemos 021 vale vamos a hacerle un poco más grande vamos a hacer la fuente de letra un poco más grande vamos a poner 021 lo que podemos hacer es ahora ir ajustando porque tiene el tamaño hasta que veamos que se ajusta más o menos al tamaño del del dorsal bueno más o menos ahí ahí lo tenemos ahora una vez he hecho el dorsal el 21 vale que es mi dorsal algo que puedo hacer es darle al de selección y como he creado una capa nueva vale la capa de esa capa del fondo es transparente con lo cual puedo cortar y pegar a placer vale y ahora corto y no se corta lo de debajo obviamente porque estoy en una capa estoy en la capa 4 que solo tenía eso vale por eso digo lo de las capas que cuantas más pues bueno pues vayáis por cada cosa que vayáis añadiendo podéis hacer una capa y va a ser mucho mejor después las 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 fusionáis unas encima de otra y ya está pegamos vale y ahora al cortar y pegar ya nos deja moverla vale vale girarla vale pues nada es el mininúmero vale 321 con la fuente de letra Big Noodle que es la que la que pedía el en el campeonato vale las han facilitado para el campeonato ahora pues copiamos esa vale y la vamos a llevar y la vamos a pegar aquí en este otro lado vale en el otro lado vamos a pegar que se nos va a pegar aquí arriba la movemos la movemos para acá al otro lado y la pegamos aquí la giramos y lo colocamos bueno ya tenemos los los dos los dos sales colocados vale tenemos aquí los dos sales tendríamos que colocar algo más de publicidad así que bueno vamos a a ello no es imprescindible que os lo haga que os lo muestre ahora pero bueno abrimos vale yo tenía el grupo n que es este vale sería el billy men vale instagram billy men y bueno pues vamos a buscarlo por aquí en capas que las han nombrado muy bien aquí a ver si es esta copiamos y pegamos aquí justamente era esa otra vale tendréis que buscar la capa exactamente donde está y bueno aquí si lo pondría ahora mismo ves pasa una cosa aquí rara porque estoy dentro de la misma capa que he colocado los dorsales vale fijaros como se transparenta pero justamente el de la capa se va ahí como como borrando ves por la selección del de esa pegatina vale ves se borra ahí el dorsal vale pero bueno no pasaría nada lo podemos hacer así porque como tengo que no tengo que colocar encima lo puedes colocar en otra capa directamente si quieres hacemos el tamaño más o menos le damos un poco de inclinación para ajustarlo como está al otro sé que se está haciendo un poco largo el vídeo pero estas cosas llevan su tiempo ¿eh? gente vale ajustamos ahí vale bueno más o menos ahí ha quedado bien pues nada ahora eso lo copiamos le damos a copiar y nos vamos al otro lado lo pegamos aquí ¿vale? vamos a pegar aquí vale bueno pues más o menos ahí está ya tendríamos los dorsales colocados vale ahora pues nada simplemente sería fusionar las capas vale tenemos aquí las capas y vamos fusionando vale poco a poco las fusionamos fusionamos desde arriba para abajo vale desde la inicial desde arriba del todo las vas fusionando hacia abajo vale y ahora tendríamos pues nada pues esto es el para el dorsal ahora lo que tendríamos que hacer simplemente sería para archivo guardar como vale eh es el este que es el que hemos abierto ¿vale? el external después tendréis que hacer copias y sustituir estos otros ¿vale? porque son exactamente los mismos external, cardpaint, scrape external, cardpaint internal, cardpaint internal, cardpaint, scrape vale tendréis que hacer copias de este y sustituir los otros ¿vale? ya sabemos como va ese tema bueno pero el principal viene siendo este el external cardpaint ¿vale? de DS eh deberíamos crear ese ¿decemos reemplazar? pues sí porque realmente es una copia que he hecho yo así que me da igual eh bueno aquí es algo importante aquí tenemos eh para seleccionar el tipo de archivo como lo vamos a guardar eh en bc1 lineal directx1 ¿vale? eh el 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 skin básico de de la carrocería no importa se puede guardar en directx1 ahora si le haces transparencias al skin porque hay hay skins que se les hace transparencias como por ejemplo los eh vamos a poner la cámara como por ejemplo los skins de las eh de las lunas que lo vamos a ver ahora habría que habría que guardarlo en esto ¿vale? en directx3 bc2 lineal directx3 ¿vale? luego lo vamos a ver como cambia el el archivo aquí no aquí no cambia nada ¿vale? aquí viene siendo cuando lo cambias lo ves exactamente igual ¿vale? así que lo podrías guardar en directx1 bueno y deberíamos aceptar y se guardaría ¿vale? veis aquí están los dorsales el dorsal etcétera el otro dorsal vale estaría hecho bueno pues esto para el skin básico ¿vale? luego ya eh podrías ir haciendo mil cosas ¿vale? podrías ir añadiendo cosas etcétera ¿vale? pero esto lleva requiere mucho tiempo muchas horas los skins ¿eh? llevan muchas horas os penséis que es de es se hace en un momento vamos esto lleva mucho tiempo ¿eh? vale pues nada una vez visto este vamos a abrir por ejemplo el de lunas del coche vale aquí tenemos el de lunas este ya está hecho por mí ¿vale? pero bueno por ejemplo vamos a a ver estos vienen estas partes de aquí de la luna delantera y las dos y las dos delanteras laterales vienen más oscurecidas ¿vale? vienen como un poquitín oscurecidas como cogemos la varita mágica ¿vale? como esto de aquí ¿vale? ¿veis? eh la varita mágica podéis seleccionar cosas ciertas cosas pues bueno pues yo lo que hice fue lo que suelo hacer en la mayoría de coches es seleccionar aquí esto o esto o esto si te deja seleccionarlo a veces que le das y te selecciona toda la pantalla como esto por ejemplo ves intenta seleccionar lo negro y te selecciona todo ¿vale? ¿vale? porque hay colores que se parecen y al final se cogen todos unos con otros y ¿veis? se cogen cosas raras a veces luego tienes que a veces tienes que borrar cosas a mano ¿vale? pero bueno con la varita mágica a veces te permite hacer estas cosas como esto seleccionas y le daríamos a o a cortar o al botón directamente de delete de suprimir ¿vale? le damos a delete y nos borraría y nos quitaría por ejemplo esto lo vais a ver ¿veis? como nos ha quitado el el tintado ¿vale? volvemos atrás ¿vale? nos ha quitado el tintado pues es lo que suelo hacer yo con las lunas delanteras borrar el tintado es la varita mágica seleccionar suprimir y y lo borras bueno vamos a quitar el nombre y el dorsal ¿vale? aquí bueno aquí veis el la pegatina del esta debilmente aquí ¿vale? que le ajuste lleva su tiempo ¿vale? así que no os voy a mostrar exactamente como lo hice ¿vale? porque lleva su tiempo ajustarla ¿vale? con el con el color y tal pero bueno poquito a poco hay que hacerlo poquito a poco ¿vale? a veces tienes que tirarle líneas o etc. ¿vale? a veces tienes que tirarle alguna línea ensanchar la línea etc. para ajustarlo y donde te permite luego hacer curvas etc. ¿vale? quitamos la línea ¿vale? pero bueno vamos a quitarlos lo primero esto de aquí ¿vale? mi nombre y el que es bueno lo que tengo puesto en el lateral de la ventana y lo que vamos a hacer es borrar los dorsales bueno vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las perdón he equivocado vamos a seleccionar la cuadrícula el de seleccionar vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes en el en las puertas ¿vale? del coche en el skin pues bueno seleccionamos eso lo copiamos lo pegamos lo pegamos pues si lo haces dentro de la misma capa sin hacer otra capa si lo copias y lo pegas encima se hace otra capa y quedaría diferente forma ¿vale? mira lo vamos a hacer para que lo veáis lo he copiado añado capa y lo pego encima y vais a ver la diferencia veis como se oscurece quitamos la capa y bueno lo pegamos aquí ¿vale? y aquí arrastramos y tapamos todo esto ¿vale? ahora pues nada pues poner tu dorsal quitamos la selección y ahora vamos a colocar mi nombre por ejemplo y otra vez de nuevo ¿vale? y bueno vamos a a poner los dos por aquí primero vamos a hacer uno y luego otro ¿vale? perdonad vamos a añadir una capa añadimos una capa siempre para añadir cosas y eso siempre añadir capa es lo mejor vamos a texto yo siempre elijo la letra ¿vale? vrc cleanball ¿vale? que tengo instalada el color de letra buscamos aquí el color blanco ¿vale? y ya pinchamos aquí para escribir ¿vale? ponemos ese punto blanco ¿vale? podéis hacerla más grande más pequeña pero bueno después la podéis ¿vale? si lo hacéis muy grande y la selección es pequeña se os pasa ¿vale? se os va tenéis que andar jugando un poquito con los tamaños ¿vale? aquí se pasa también bueno 48 está bien más o menos es el tamaño bueno esto lo dejamos por aquí hacemos otra selección ¿vale? porque luego lo podemos cortar y pegar como queramos ¿vale? eh hacemos otra vez texto y ponemos ¿vale? y ponemos Kue ¿vale? mismo tamaño y ya está más o menos lo alineamos con lo nuestro para poder moverlo luego a nuestro antojo seleccionamos los dos y lo puedes mover a nuestro antojo ¿vale? ahora seleccionamos los dos ¿vale? los cortas los pegas ¿vale? después mover ¿vale? después la inclinación etcétera por eso digo que siempre añadáis capa porque siempre que lo queda mejor ¿vale? eh ahora podemos añadir otras cosas como por ejemplo vamos a abrir la bandera ¿vale? abrimos esta aquí para borrar el fondo yo lo suelo lo que solía hacer era seleccionar así y bueno das a suprimir y lo seleccionas y ahora ya vienes aquí seleccionas todo copias te vas para acá añades otra capa y pegamos que se nos viene aquí ¿vale? y ahora ya le cambias el tamaño ajustes más o menos un tamaño coherente ¿vale? siempre es a ojo pero más o menos son tamaños intentar llevar tamaños coherentes después ya comprobaremos el skin en el juego ¿vale? entras en el juego entras a tramo y con el face notice el doble clic derecho y ya vas moviendo la cámara con el show exterior ¿vale? show exterior puesto vas moviendo la cámara con el face notice y vas moviéndote alrededor del coche y viendo cómo ha quedado el skin ¿vale? una vez instalado el skin dentro del juego pues eso lo vas viendo de una forma más fácil de ver cómo ha quedado el skin ¿vale? ahora pues bueno vamos a añadir también vamos a abrir otro archivo que es la bandera de Asturias que juega es asturiano como veis aquí no está borrado el fondo así que lo borramos ¿vale? seleccionamos de nuevo y lo copiamos añadimos otra capa por ejemplo y lo pegamos ¿vale? nos viene aquí lo mismo más o menos los mismos tamaños ¿vale? intentar ajustar los tamaños más o menos vale tampoco tiene que quedar milimétrico ya os digo pero bueno más o menos que queden parecidos ahí bueno pues nada ya tendremos colocado ahora por ejemplo los dos sales el nombre nuestro y tal y bueno vamos a ir a por lo último que sería los números ¿vale? vamos a coger de los números de aquí de Iron aquí por ejemplo un número de cristal número de cristal seleccionamos y vemos aquí ¿vale? que nos ha cogido bien el color este naranja ¿vale? nos vamos aquí añadimos otra capa más y vamos a añadir el número de dorsal ¿vale? esta vez vamos a poner solamente el 21 tenemos que seleccionar donde lo vamos a poner ¿vale? para poder darle a escribir ¿vale? texto y la fuente de letra la que nos habían dicho ¿vale? la de Big Noodle Titli ¿vale? bueno el tamaño ahora ya lo ajustamos ponemos 21 que es mi número de dorsal y bueno ahora podemos ajustar un poco el tamaño 96 vamos a subirlo un poco más igual o así más o menos yo creo que ahí queda más o menos bien como el otro ¿no? el otro es un poco más grande pasa que bueno luego lo que podéis hacer es copiar este de aquí y pegarlo en el otro lado ¿vale? para que os quede el mismo tamaño eh podemos ampliarlo un poco más para que se parezca bueno 108 no vamos a escribirlo manualmente vamos a poner el 120 manual para que se haga un poco más grande y ya es más o menos como el otro ahora lo que podemos hacer es eh quitar la selección dar la selección del cuadro y ahora sí le seleccionamos el por eso es importante hacer capas ¿vale? porque podéis cortar y pegar a vuestro antojo ahora cortas pegas ¿vale? y más o menos el tamaño viene siendo parecido ¿vale? solamente que el otro yo creo que le puse negrita y por eso es como más ancho pero bueno lo pegamos por ahí y bueno luego es comprobar después todo esto en en el juego ¿no? bueno pues ahora ya combinamos capas hacia abajo ¿vale? combinar capas hacia abajo es aquí y ya habríamos hecho las las lunas ¿vale? las lunas, cristales, etc. con los dos sales y tal bueno lo único que nos faltaría sería colocar aquí lo de la luna la pegatina de la luna pero bueno esa llevaría me llevaría un tiempo y sería muy 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 largo el que ya se ha hecho largo bueno vamos a darle a a guardar ¿vale? a guardar como antes de guardar siempre daros cuenta de que habéis fusionado las capas ¿vale? si no, no se os va a guardar en el tipo de archivo que queréis ¿vale? no se va a guardar en dds ¿vale? se os guardará en pdn que es un archivo que lee el paint.net ¿vale? bueno, archivo guardar como es este ¿vale? ya tenemos el nombre dds ¿vale? fijaos que es dds también lo mismo con el otro que no os lo he dicho pero bueno os lo digo ahora ¿vale? vamos a guardar reemplazarlo sí y ahora ya nos da la confirmación de cómo queremos guardarlo bc1 lineal ddx1 no aquí os vais a dar cuenta que aquí os veis que no está transparente esta parte de aquí de la luna ¿verdad? ¿verdad? no está transparente esto de aquí y no se transparentearía ¿vale? eh... cuando entréis al juego se quedaría todo opaco ¿vale? no veríais nada a través de los cristales entonces el tema es lo vais a ver ahora mismo cambiar a ddx3 ¿vale? bc2 lineal ddx3 ya está ¿veis? la transparencia la diferencia simplemente pues esto es... se guardaría así de esta manera para las lunas muy fácil creo que es más fácil aquí que en que en photoshop ¿vale? y bueno pues le daríamos a aceptar y guardaría y con la transparencia para las lunas focos, etc. ¿vale? porque los faros también tienen transparencia etc. ¿vale? le daríamos a aceptar y se guardaría bueno pues hasta aquí llegamos eh... se ha hecho algo largo ¿vale? eh... el videotutorial pero bueno eh... estas cosas llevan tiempo y bueno pues eh... nada espero que os sirva y os ayude a los novatos ¿vale? a los más novatos a hacer estas cosas y bueno pues ir probando y haciendo cositas poco a poco eh... ir probando herramientas nuevas y pues bueno pues si os equivocáis le dais a volver atrás y está a deshacer eh... es cuestión de ir metiéndole tiempo ¿vale? es cuestión de tiempo y... y bueno pues las herramientas aquí son bastante sencillas la varita mágica que es la que selecciona cosas del mismo color a veces te las fusiona todas ¿vale? a veces pinchas aquí y ves y te escoge un montón de cosas a veces eh... bueno pero bueno está bastante bien la varita mágica luego tenéis el cubo de pintura el pincel ¿vale? el lápiz cosas que el cubo de pintura sí sí que le uso alguna vez el pincel más bien nada y el lápiz tampoco la goma de borrar ésta sí que la uso alguna vez el selector de color ¿vale? ésta sí que la uso lo habéis visto y bueno y... y tapones de clonar y cambiar color esto etcétera algunas cosas que no las uso eh... la línea las líneas líneas curvas y eso sí que lo uso a veces para hacer ciertas esquinas del coche lo habéis visto en el cuadro que no logro hacerlo a mano ¿vale? pintando con... a veces tienes que pintar a mano un poco con el pincel haciendo un poquitín un poco ancho el pincel ¿vale? lo hacéis... desde aquí lo podéis hacer más ancho ¿veis? pintamos aquí ¿veis? lo podéis pintar ¿vale? y... bueno pues eh... pues eso ir probando gente estas herramientas pequeñas herramientas eh... luego tenéis aquí efectos más herramientas etcétera ¿vale? con todos los plugins que os he dejado ahí y bueno eh... cosas para el texto etcétera bueno pues nada eh... espero que os sirva y... os ayude un poquitín a orientaros un poquitín al tema de las skins y... y bueno saberlo con un poco como guardar el tema de las lunas que es lo más igual complicado así veíais la gente que se os quedaba opaco o eso o demás a gente que se os quedaba opaco y era por ese tema de guardarlo en DirectX3 ¿vale? y... se guarden con transparencias eh... bueno pues nada eh... dejamos aquí el video tutorial ya se ha hecho muy largo eh... habré hecho algunos recortes pero bueno eh... se va a hacer largo igualmente ya siento el tiempo pero eh... hacer estas cosas eh... lleva tiempo eh... gracias a los que habéis llegado hasta aquí ¿vale? en el video y nada espero haberos ayudado y... bueno hacía tiempo ya que quería hacer este video así que nada pues... nos vemos en... por Twitch ¿vale? corriendo nos vemos en los tramos gente corriendo y nada pues... el próximo tutorial ya veremos a ver si hago alguno alguno más ¿vale? eh... venga un saludo gente gracias por estar ahí hasta luego dale al like un saludo 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 Gracias.